La externa de sangre, este 18 por la mañana a partir de las 7 y media en la Unión Árabe. Entonces bueno, nosotros nos acercamos nuevamente a ustedes con este pedido, pidiendo a la gente que por favor se acerque, que extienda su brazo y que para ello lo haga a través de pedir un turno. Nosotros, nuestro FEI y bueno, en las redes también están los nombres de Liliana y Celina que son las encargadas de los turnos y hacer las entrevistas, digamos, virtual.